El Aigua B Grande y B Grande ofrece alojamiento con wifi gratis en todas las instalaciones en Aigua. También proporciona aparcamiento privado gratuito. El alojamiento incluye televisión. El establecimiento dispone de salón compartido. El aeropuerto más cercano es el Aeropuerto Internacional Capitán Carlos Acurgelo, ubicado a 79 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com